y buenas tardes este es jorge carrasco en estudios bíblicos en busca de la verdad hoy con el tema de romanos carta a los romanos anhelo de pablo de visitar roma romanos 1 8 doy gracias primero a dios mi dios por todos ustedes por medio de jesucristo porque por todo el mundo se ha escuchado de la fe de ustedes porque dios a quien sirvo por el espíritu en el evangelio de su hijo me es testigo de que incesantemente y en todo tiempo los menciono en mis oraciones gracias doy a dios a quien sirvo con limpia conciencia desde mis antepasados porque continuamente de noche y de día te menciono en mis oraciones gracias doy a dios siempre y menciono a ti en mis oraciones rogando para que tal vez ahora por la voluntad de dios me sea abierto el camino para ir a ustedes porque tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual para que por él sean afirmados y seamos reconfortados mutuamente por la fe que nos es común a ustedes y a mí pero deseo que estén enterados hermanos míos de que frecuentemente he intentado visitarlos pero hasta ahora he sido impedido para tener yo también entre ustedes algún fruto como entre el resto de los gentiles y habiendo pasado estas cosas pablo se propuso recorrer toda macedonia y acaya y dirigiéndose a jerusalén y dijo después de que haya ido allí debo visitar también roma por este motivo muchas veces me he hallado impedido de ir a ustedes porque es necesario que yo les predique a todos a griegos y a bárbaros a sabios e ignorantes los bárbaros que moraban en ella nos mostraron mucha compasión y encendiendo una fogata nos llamaron a todos para que nos calentáramos porque llovía fuertemente y hacía mucho frío en la isla de malta así también me esfuerzo para anunciarles las buenas nuevas también a ustedes están en roma porque no me avergüenzo del evangelio pues es poder de dios para salvación de todo aquel que cree en él ya sea de los judíos primeramente ya sea de los gentiles marcos 8 38 porque todo el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación pecadora y adúltera también el hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su padre con sus santos ángeles no te avergüences pues del testimonio de nuestro señor ni de mí prisionero por causa de él y no soporta las adversidades por causa del evangelio mediante el poder de dios por cuan por cuya causa padezco estas cosas pero no me siento confundido porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que él puede guardar mi depósito hasta aquel día nuestro señor conceda misericordia a la casa de onisóforo porque muchas veces me infundió ánimo y no se avergonzó de las cadenas de mis prisiones pero para los llamados judíos y gentiles el cristo es poder de dios y sabiduría de dios porque por medio de él es revelada la justicia de dios por fe para fe como está escrito el justo será salvo por la fe tu alma no se agrada en la iniquidad y el justo será salvo por la fe y es evidente que nadie es justificado por la ley ante dios porque está escrito el justo será salvo por la fe no obstante la ley no procede de la fe sino el que ponga por obra las cosas escritas en ella será salvo por ellas por tanto guarden mis mandamientos y mis leyes porque el hombre que ponga por obra vivirá por ellos yo soy Yahweh pero el justo será salvo por mi fe pero si retrocede mi alma no se agrada de él pero nosotros no sabemos de los que retroceden para dirigirse a la perdición sino de la fe que persevera nuestra alma pero el cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros porque está escrito maldito todo aquel que es colgado en el madero para que la bendición de abraham fuera sobre los gentiles por medio de jesucristo y nosotros recibiéramos la promesa del espíritu mediante la fe y él es quien exaltado por la diestra de dios ha recibido del padre la promesa respecto al espíritu santo y ha derramado este don el que ustedes ven y escuchan en quien también ustedes habiendo oído la palabra de la verdad que es el evangelio de su salvación y habiendo creído en él fueron sellados con el espíritu santo que fue prometido gracias bendiciones gracias 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 por ver el video.